Hola alumnos, es martes y bienvenidos a la clase de japonés. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones de una semana. Así es, se terminó el recreo, entra en Alonza, Milagro Lupinta, entra Alonza, Edmetaru, entra Alonza, a ti también te hablo Ronald Jiko, entra Alonza. Y si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida, yo, Ocoso, los martes estoy subiendo clases de japonés. Es una clase un poco diferente a lo que puedas estar acostumbrado. Tengo en el canal una lista de reproducción que se llama Aprender Japonés. Bueno, es esta, ya. Entra a esa, es la lista de reproducción, ahí están mis videos mezclados con otros que me han parecido buenos. Por supuesto que si eres un suscriptor antiguo del canal, no he descuidado Booktube. Los jueves estoy subiendo reseñas literarias o temas literarios, puede ser jueves y viernes. Y los miércoles es algo variado, pueda que no suba videos los miércoles, pero fijo son martes y jueves, los días de su vida. Ya basta de tanto chamuyo, hoy vamos a aprender a hacer una presentación personal. No, Luzbert Ramírez, aunque sepas presentarte, ella no te va a hacer caso. No. Presta mucha atención y sácate el chip de español, la lógica de español, y ponte el chip de japonés, que vamos a aprender palabras relacionadas a nombre, edad y nacionalidad. Ahora, a todo esto le podemos agregar más cosas, como por ejemplo la profesión, como por ejemplo los hobbies, ¿ok? Pero no quiero marearlos tanto, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con esto, para que puedan tener cierta base. Cuando hacemos un jikosho okai, presentación personal, empezamos con una frase, que es Dice una H, acuérdate de la clase de cómo leer japonés, ¿ok? Cómo leer lobo magi. Está una H, pero esta H se pronuncia como una J de Javier. Hajimemashite, no es ajimemashite, ¿ah? No es ajimemashite, no. Ni es ajimemashite, no. Es hajimemashite. 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 Ese último shite lo estiras nada más. Hajimemashite. Hajimemashite. La verdad es que considero que esta frase no tiene un equivalente al español, porque no lo usamos. Ni siquiera tiene un equivalente al inglés, pero su connotación, ojo, estoy hablando de, no estoy hablando de traducción, estoy hablando de connotación, ¿ok? Lo que significa de fondo. Ya. Es un nos vemos por primera vez, o sea, tú cuando te presentas por primera vez a alguien, no dices nos vemos por primera vez, mi nombre, no, no, no seas baboso, o sea, es, en Japón se utiliza esa frase, ¿ya? No, no, no hay traducción ahí. Luego vamos con el nombre. Namae. Namae. Apellido es Mioji. Mioji. Les voy a dar la fórmula larga, pero no para que se la aprendan, sino para enseñarles sobre los artículos que están inscritos dentro de la frase. Watashi no namae wa bicho desu. Watashi no namae wa bicho desu. Watashi y yo. Ya hemos visto la clase de yo. Aquí puedes variar. No es un artículo de posesión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú juntas el sujeto con no, estás convirtiéndolo en un sujeto posesivo. Entonces, por ejemplo, en español cuando tú quieres decir mi, tienes una palabra específica para decir mi. Pronombre yo, pones el no, y lo estás convirtiendo en un pronombre posesivo. Y eso funciona también con ustedes, ellos y todo eso. Voy a dar los ejemplos prácticos. Mi libro, Luna de Plutón. Boku no hon. Boku no hon. Hon es libro. Boku no hon. Anata no chocolateo. Tu chocolate. Watashi tachi no van desu. Nuestro turno. Se dan cuenta, estoy convirtiendo el sujeto en un posesivo. Entonces, va cobrando sentido de la oración, ¿no? Watashi no namae wa un desu. Ese wa no se traduce como es. Ya, les recomiendo ver un video de un pata que explica sobre el artículo wa. He terminado la oración con desu. Desu. Ese desu se utiliza al final de una oración para expresar una afirmación. Y es de uso formal. O sea, si estás hablando con tu amigo, no utilices des. Porque se ve raro. Les he dado esta fórmula larga para que puedan entender más cosas, para que puedan aprender más cosas, ¿ok? Pero también puedes aclarar y simplemente decir Bicho des. Roberto des. Christian des. ¿Sigue siendo formal? Sí. Sigue siendo formal. Pero estás expresando tu nombre. O sea, no es necesario que digas Mi nombre es tal, 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 tal. Otra forma más formal de expresar tu nombre es utilizando la frase Tomoshimasu. 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 Si te das cuenta, he colocado una O y una U, pero no estoy pronunciando la U. Estoy estirando la O. Eso lo hemos visto en la clase de cómo leerlo, Magi. Checa el video primero. Es como decir Me hago llamar tal. Estoy diciendo Es como decir. No estoy diciendo que es así. ¿Ok? Pero es una forma formal. Es una forma formal. Es una manera formal de expresar un nombre. Te he dado tres formas para expresar tu nombre. La forma larga que se los enseño para que sepan vocabulario y artículos que es Watashi no namae wa. Des. Ese Watashi ojo lo puedes intercambiar por el tipo de yo que quieras. Está también la forma corta más usada que sería el poner el nombre y el des. Hajimemashite. Boku no namae wa Bicho desu. Hajimemashite. Bicho desu. Hajimemashite. Bicho tomoshimasu. Ahora con la edad. Toshi. 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 Sh. Sh. Toshi. Si bien les estoy recalcando que Toshi es edad, tú no agarras y colocas el número y pones Toshi al lado. Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 edad. Soledad, amedés. Eso no se hace. ¿Ok? Para expresar la edad colocas el sufijo SAI. SAI. En otra clase vamos a ver los números, así que por lo pronto lo único que vas a hacer es vas a colocar tu edad en números nada más. O si quieres inventas si te sientes muy viejo o muy vieja. Colocas tu edad en números y lo acompañas con SAI. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, en mi caso, SAI es para darle la afirmación necesaria. Ese SAI es para edad de personas. SAI. Para expresar la nacionalidad es recontra fácil. Lo único que tienes que hacer es colocar el país mal pronunciado en un inglés japonés y acompañarlo por un sufijo de persona que es hay un video de la exponesa donde te explica cómo pronunciar los nombres de los países en japonés. Ya se los recomiendo. Chequenlo. Perújin. Mexicokjin. Argentin-jin. Argentin-jin. Creo que es Argentina. Spain-jin. Nihon-jin. Chiu-goku-jin. Kankoku-jin. Como les dije al inicio del video, en la presentación personal en el Jiko Shokai no solamente tienes el nombre, tu edad, la nacionalidad, también está tu profesión, también están tus hobbies. ¿No? No les se los traigo en este video porque ya implica brindarles mayor vocabulario y el video sería demasiado largo. Pienso hacer un video separado para hablar acerca de hobbies, un video separado para hablar acerca de las profesiones. Luego de que hayas dado todo tu tamale así de datos biográficos, terminas con un yoroshiku onegai shimasu. 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 La verdad es que no tiene una traducción. un equivalente al español o al inglés. No hay eso. Se utiliza no solo cuando te presentas con una persona, sino también cuando vas a empezar a trabajar con alguien. La forma informal de esta palabra sería yoroshiku onegai shimasu. Podríamos decir que es como un encantado o un gusto, una cosa así, pero no es lo mismo. Es que no sé cómo se traduciría porque no existe una palabra equivalente al español. Entonces, como tarea te voy a pedir lo siguiente. En la caja de comentarios vas a hacer tu presentación personal colocando los datos que te he enseñado en este video. Hajimimashite. Expresa tu nombre, tu edad. La edad puede ser en números romanos, no hay problema. En números, o sea, los numeritos, bueno. Y esto, terminas como el yoroshiku onegai shimasu. Y bueno, nos vemos, es así. La clase de hoy pueden salir nuevamente al recreo. Nos vemos a una próxima clase donde vamos a ver expresiones de etiqueta social. Frases enteras. y 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